Con hambre, entonces toma ahora la palabra. Y le dice, escrito está también, le dice. Y el Señor que le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Ese, eso que aparentemente se ha muerto y ha recitado, y habló. Al hablar está tentando a Dios y confundiendo a los hermanos, a todo el que le vea. Ahora, Señor, confundiendo, que parece que te habla cosas así de Dios. Claro que el diablo se disfraza, fue como ángel de luz. Pero hay algo que cae el diablo. Aleluya. Ahí estará la persona, de morro, pero levanta la mano y dice, está ahí. O se fue, porque ha venido hoy día y está disciplinada dos años. ¿Por qué? Por no obedecer al pastor y tentarlo. Eso es tentación al pastor. ¿Quién me vea? No directamente. ¿Qué pasa si yo llego a creer? La iglesia se viene abajo. La iglesia se viene abajo. ¿Por qué? Porque yo le estoy creyéndole al diablo, y al diablo no se le cree. ¿Quién me vea? Aleluya. Aleluya. Está la persona que vino de morro, levante la mano ahí, porque le voy a hacer una pregunta. Bien chiquita, ahí está. Ya, en un momento le voy a hacer una pregunta, ¿ya? Aleluya. Según, yo no he visto lo que ha predicado. Me han, por ahí siete minutos me han mandado, hace ocho días por ahí que me han mandado un whatsapp. Ya no sabía ni a dónde era, porque si era una persona que habla, y con mi espíritu sentía la hipocresía que hablaba. Lloraba. Ay, qué sé, yo bien le invento. Hipócrita del diablo. Es el diablo, pues. Vale, esas son las iglesias mundanas. En esta iglesia no se permite eso. En la iglesia de Cristo hay orden. Primero tenía que hablar al pastor. El pastor le podía tomar testimonio de dos minutos máximo. Y tampoco creer. No hay que creer que porque va a hablar yo, se deja que la persona saque su criterio. La oración. Pero dos horas hablando. Y en esas dos horas ha hablado que Dios le ha dicho que el mes de mayo solamente se ayune 30 días y no 31. ¿Cuántos días trae el mes de mayo? A ver, pase la mujer. Pase. No le digo hermana porque una hermana no hace eso. ¿Quién vive? Quiero preguntarle si es así. ¿Ya? El pastor Córdoba de la iglesia, está anunciando un mes de ayuno. No está anunciando un número de ayuno. Y Dios no es un mes de ayuno. Y Dios no es confusión. Siempre lo he hecho. Traiga 30 o 31 es un mes de ayuno. ¿Usted habló que Dios le ha dicho que son 30 días nada más? 30 días de ayuno. 30 días de ayuno. 30 días de ayuno. ¿Así te dijo Dios? Sí. ¿Cuál de los Dios? El Señor Jesús. El Señor Jesús. El Señor Jesús. ¿Usted cree que el Señor Jesús es mentiroso o confusión? No. ¿Ya me dice que el Señor Jesús le ha dicho? ¡Aleluya! ¿Usted sabe que existe el diablo o no? No. ¿Usted sabe que el diablo existe o no? Sí. ¿Usted sabe que el diablo engañó a Eva o no? ¿Usted sabe que usted también la pudo haber engañado? Ah. Está creyendo, pues. Está creyendo. Está creyendo. ¡Aleluya! Ahí cayó el diablo. Ahí cayó el diablo. Dios me ha dicho. Que no ayunen 31 días y no 30 días nomás. La desesperación del diablo. Si ayunamos 30 días cuando el pastor ya dijo un mes. El diablo sale ganando. Ya regresa a su centro. Arrepiéntase ya. Porque si no se va al infierno. ¿Quién vive? Ahí está. Que Dios le ha dicho que ayunemos 30 días. Dios no va a decir que ayunemos 30 días. No puede él contradecir su palabra. Ahora, Jesucristo no ayunó 30 días, ayunó 40 días. Nosotros podemos ayunar 40 días, 35 días, 31 días, 21 días. Daniel ayunó 21 días, hacemos ayunos de 7 días, hacemos ayunos de 3 días y hacemos ayunos miércoles, viernes y domingo. Dios sabe que hacemos eso. Y el diablo también lo sabe. Ustedes han escuchado al diablo que habla, ¿por qué ayunas? ¿Por qué más nos ayunaron? El diablo, en su desesperación del mes de ayuno de mayo, ha tomado a la mujer para mí. ¿Para qué? Para que si el pastor cree que es de Dios, ya diga, solamente 30 días vamos a ayunar. Y el diablo nos va a acusar y el ayuno de nada va a servir. El pastor está anunciando un mes de ayuno, no 30 días. Y siempre el pastor cuando anuncia un mes, no anuncia números, sino anuncia el mes. Hay meses que traen 30 días, ahí si hay una 30 días. Porque el pastor está anunciando el mes. Y la Biblia dice, sujetate y obedece a vuestros pastores. Aleluya, que me ven. Porque no soy vosotros los que habláis, sino el Espíritu de mi Padre que habla en vosotros. Y Dios no se va a contradecir. ¿Usted cree que no habla el Espíritu Santo aquí? Y Dios no se va a contradecir. Ahí se cayó el diablo. Entonces va a ayunar más. Usted que estaba medio desanimado, ayune el mes. Hágalo. Si es que usted quiera hacerlo, porque tampoco se obliga. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ahora, Señor. Si usted quiere ayunar 30 días, es cosa suya. Yo no le voy a obligar que ayuno 31. Depende usted a quién le cree. Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de orden. Ya a su nombre. A su nombre. Aquí Jesús estaba ayunando.